Cuba Información Hoy visita Cuba Información Iñaki Piñero Santiago. Él defendía el pasado año su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco centrada en el proceso de rehabilitación del centro histórico de la capital de Cuba, de La Habana. La mundialmente conocida La Habana Vieja. Este proceso de rehabilitación es seguido por mucha gente en todo el mundo realmente con admiración. Iñaki Piñero trabaja en la empresa pública Tecnalia del País Vasco que tiene también una larga tradición de cooperación con Cuba. Bienvenido Iñaki. Muchas gracias. A tu información. Bueno, antes de entrar al tema de tu tesis, ¿cómo comienza tu relación con La Habana Vieja y por qué eliges esta temática? Bueno, la verdad es que todo comenzó con un proyecto FOCAD a través del gobierno vasco en Tecnalia. Íbamos a impartir formación allí en La Habana como parte del FOCAD y un poco a ver los edificios que se pretendían rehabilitar en este FOCAD, en el centro histórico de La Habana. Parte de la misión también era un poco dar soporte a las necesidades que se pudiesen allí surgir. Surgir, eso es. Entonces, en una entrevista que se mantuvo con la directiva del plan maestro, dijeron la dificultad que tenían a la hora de decidir, de tomar la decisión, de saber priorizar en qué edificio actuar ante los 3.585 edificios que tiene en el centro histórico, de los cuales un tercio se encuentra en necesidad de rehabilitación. Entonces, bueno, estaba yo en aquella reunión y pues surgió la posibilidad de dar solución a esa problemática mediante la herramienta de la tesis doctoral. Es decir, tu tesis se centra en la rehabilitación, pero sobre todo en la planificación de, digamos, de por dónde empezar, ¿no? Eso es. Es una herramienta en la que se hace una planificación y se prioriza de manera sostenible en qué edificios de los 3.585, pues en base a unos requerimientos, unos criterios, unos indicadores, decidir qué edificio rehabilitar antes que otro. ¿Cuáles son los daños más generalizados en estos edificios del centro histórico de La Habana? Bueno, la verdad es que la patología es diversa, pero en la mayoría de los casos, las filtraciones a través de cubierta, instalaciones hidrosanitarias en mal estado, incluso balcones o aleros con peligros de desprendimientos, instalaciones eléctricas que pueden dar lugar a cortocircuitos y, pues bueno, como muchas de las estructuras de madera, pues puede provocar esos incendios, pues la mayoría tiende en esa problemática. Todo este proceso de rehabilitación de La Habana Vieja y de otras partes de la capital cubana decíamos que es seguido con curiosidad, por lo menos, y en muchos casos con admiración desde otros lugares del mundo. ¿Tú conoces otros procesos similares en otros lugares, por ejemplo, de América Latina? Cuba en ese aspecto es diferente. El centro histórico de La Habana es único, o sea, todo el mundo sabe, es patrimonio de la humanidad, hay otros centros históricos en Latinoamérica, pero ninguno con las características que tiene el centro histórico de La Habana, pues por su ubicación, por su cultura, por cómo se ha desarrollado todo a lo largo de los años, lo hacen mantenerse, pues bueno, con la esencia de cuando surgió. Entonces, eso en otros países, aunque también se está llevando a cabo, mediante igual otros focas, pues en La Habana es diferente. De hecho, bueno, varios centros históricos de Cuba, como puede ser igual Santiago de Cuba o me consta que igual algún municipio de Matanzas, pues está interesado en este proyecto. ¿Cómo se realiza la planificación, todo ese proceso de planificación, para decidir por dónde se empieza a rehabilitar? Se realiza, en este caso, ya no solo en el centro histórico, sino en lo que es La Habana, en la zona, digamos, denominada zona priorizada para la conservación, que también se unen al centro histórico el barrio chino y el frente costero del Malecón. Luego, centrándonos en el centro histórico, se tiene en cuenta, se crea un panel de expertos en el que, digamos, se decide qué requerimientos, qué indicadores se tienen que tener en cuenta a la hora de rehabilitar, ¿no? Tanto requerimientos técnicos como requerimientos sociales o requerimientos culturales. Y, digamos, ¿qué es lo que tiene más peso a la hora de decidir por dónde se empieza? Ahí es donde, digamos, se crea ese árbol de requerimientos, ¿no? O sea, digamos, nosotros nos centramos en el centro histórico que lo que pretendemos es rehabilitar los edificios, ¿no? El aspecto técnico, pero, por supuesto, sin dejar a un lado la parte social, ¿no? De las personas que viven en él. Y no solo las personas que viven en él, sino las personas que pueden transitar al lado de estos edificios, ¿no? Por las calles. Y teniendo en cuenta también el valor cultural de los edificios, la priorización de estos edificios que, pues bueno, que tienen su historia. Porque quiere decir que, bueno, en esta jerarquía, digamos, de prioridades, ¿no? O de edificios a rehabilitar, quiere decir que el que aparezca en el número uno en cuanto a prioridades es por el que se empieza a rehabilitar o no? Bueno, esta es una herramienta que se ha diseñado, digamos, para la directiva del plan maestro y les facilita enormemente la labor de decidir, pues bueno, si tenemos dinero para rehabilitar, ¿sobre cuál empezamos? Que el hecho de que la herramienta dé un ranking de edificios a rehabilitar no quiere decir que el primero sea el primero que haya que intervenir, porque igual el que aparezca en quinta posición o en séptima, a menor inversión, obtienes un mayor beneficio. Es decir, luego en este árbol se tiene en cuenta el número de personas que viven en el edificio, la transitabilidad de las calles, el sistema constructivo, todos estos aspectos se tienen en cuenta, pero luego entra el aspecto económico y es en el que verdaderamente se decide en qué edificio actuar, pero ya no sobre los 3.500 edificios, sino en los que verdaderamente sabes que tienen prioridad, o sea, que se encuentran en peor estado. ¿Qué conclusión ha sacado la directiva del plan maestro y de la propia oficina del historiador de La Habana de tu tesis? Hombre, la verdad es que es muy gratificante el hecho de que la hayan reconocido como proyecto del año 2012 allí en el plan maestro, o sea, que la directiva vea que esta herramienta les ayuda a tomar decisiones sobre qué edificios actuar y que sea fácil tomar esa decisión y que encima esté justificada, que esté justificada con unos requerimientos sociales, culturales y técnicos, como hablábamos antes. La verdad es que, pues, muy bien, ha tenido muy buen recibimiento. Bueno, ¿tú qué conclusión sacarías de la experiencia de haber trabajado, de haber vivido, de haber intercambiado en lo técnico y en lo humano con la oficina del historiador de La Habana, que es una institución, bueno, reconocida internacionalmente, con un amplio número de relaciones con otras oficinas de historiadores de América Latina, de Europa, etc., y con numerosas instituciones del mundo? Hombre, para mí, trabajar con la oficina del historiador y, concretamente, en este proyecto, con el plan maestro, ha sido un orgullo. O sea, he conocido a un equipo increíble. Tanto la directiva, Patricia Rodríguez, como Pablo Fornet y trabajadores, como Raimundo, como Juan Carlos Bressot, que son, vamos, hemos sido un equipo. O sea, muy bien. La verdad es que ha sido gratificante, tanto a nivel profesional como a nivel personal. O sea, los valores humanos que he conocido allí, en las personas o profesionales han sido muy gratificantes para mí, vamos, sin lugar a dudas.